La simbiosis industrial es la sinergia que se produce entre diversas industrias, la agricultura y las comunidades que convierten beneficiosamente los subproductos o desperdicios en recursos que promueven la sustentabilidad. Donde en los ecosistemas el subproducto de un organismo se transforma en el sustrato o en el origen de otro. Sí, digamos, y de convertir, transformar los residuos de una industria en materia prima de otra. Utilizar la escoria, un subproducto de un proceso de acería muy rica en silicato de cálcico, como en materia prima para la industria del cemento portla, reemplazando en gran medida el consumo de piedra caliza de esta industria. Donde se deja de consumir recursos naturales, como la piedra caliza, donde se consume mucho menos carbón, se desplaza mucho menos carbón como combustible, porque ese silicato de cálcico ya fue calcinado por la otra industria. Entonces, no se requiere tanta energía para transformar materias primas en un producto final. ¿Es posible esta experiencia implementarla en la Argentina? Creemos que es muy factible un programa de este tipo en el AMBA, porque se dan cuestiones de volúmenes, de diversidad industrial, que son parte de las condiciones de éxito que este tipo de programa requiere. Lo que trata la simbiosis industrial o la ecología industrial, es tratar con un cambio de paradigma de pensamiento dentro de la industria, donde traten de encontrar oportunidades reales en esos desperdicios y se tiende a trabajar no con un concepto de cero desperdicios, sino con un concepto de 100% producto. La simbiosis industrial o la ecología industrial ha desplazado de relleno sanitario desperdicios que iban directamente a rellenos sanitarios por más de 4.600.000 toneladas en estos tres años de programa. Ha eliminado emisiones de dióxido de carbono por 4.700.000 toneladas y ha eliminado unas 350.000 toneladas de material de desperdicios peligrosos. Ha generado empleo y ha reforzado la idea y la práctica de un consumo más sustentable. Ha generado empleo y ha reforzado la idea y la práctica de un consumo más sustentable.